Ok, entonces ustedes votaron Porque jugar a este jueguito amigos Vamos a probarlo, a ver si nos gusta Si no nos gusta nos vamos después al Fall Guys Que fue el segundo lugar Y el tercer lugar fue Bloons Aunque a ver si nos entretenemos al menos una hora con este jueguito Quiero ver, comenzar Espera, ¿mejoras? No tengo nada, compra, no, no tengo dinero Comenzar con Antonio Antonio, vamos Wow Espera, ¿cómo ataco para arriba y para abajo? Espera, no entiendo O sea, solo puedo atacar izquierda y derecha Nada más Ok, ok, ya estoy entendiendo Ah La vivia real, ¿no? Ahí no Ok, me va a gustar, me va a gustar Se parece a un juego que juego en el teléfono, ¿eh? Sinceramente me va a gustar Estoy segurísimo Eh, aquí Dispara el mismo más cercano Dispara un proyectil más Este Ok ¿Cómo se llama? Vampires Surricorn Y recién comienza Oye, si me gusta mucho y ustedes no Lo juego fuera de cámara, ¿eh? Literal O sea, se los prometo que esto sería algo que jugara Como fuera de stream, vamos a decir Oye, ¿eso qué? No, pero qué mierda Ayuda Eh, dispara un proyectil más No, espera Esto Sí Nada, me lo voy a hacer mierda a todos Van a ver Deben mejorar a Antonio Y voy a hacer un proazo Espinaca Aumenta el daño Causado un 10% No, yo quiero otro hacha Siempre agarro el látigo Ah, voy a necesitar consejos también, ¿eh? Quiero que se muera ese vampirito Igual Me emociona morir Porque siento que va a poder durar unas cuantas cositas, ¿no? No creo que mucho Porque apenas llevo una partida Pero unas cuantas cositas se mejoran, ¿eh? Ah Bueno Más biblias ¡Oh, la mierda! Nada, es que no hago nada de daño, ¿eh? Soy una mierda ahorita Pam, pam, pam Otra vez, ¿no? Bueno, sí Esto lo puedo matar fácil Y ahora les tengo miedo Como antes ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok, aquí arriba es lo que yo quiero Todo esto Estos que son como más azules Te dan como más experiencia o algo así Eh, quiero Quiero esto Para que no me hagan tanto daño En la columna de fuego hay pollos Ah, a ver O sea, te pueden dar pollos o dinero, ¿no? ¡Oh! Sí, vale la pena Vale la pena Más látigos Me gustan los látigos, ¿eh? Látigos o biblias Las biblias también me gustan Pero siento Que al no estar presente en todo el momento No sé Como que siento Me siento traicionado de vez en cuando Ok, voy a morir, ¿no? ¡Oh! A ver A ver No estuvo tan mal No estuvo tan mal, ¿no? Mejoras Claro, y aquí puedo mejorar de una Eh, aumenta el daño que he usado Un 5% Aumenta el máximo Ah, pero no hay tantas mejoras, ¿eh? Y estas mejoras ¿Son solo para una partida? ¿O son ya permanentes? Voy a comprar esto Y voy a comprar Nada más ¿Son perma? Ok, ok ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok, eso explota Ok, esto empieza un poco hardcore, ¿eh? Hay que decirlo Pero bueno, al menos no empieza Con un murciladito de mierda Como el anterior Golpea enemigos aleatorios No, vamos a hacer lo que Ya sabemos que es látigo, por ejemplo ¡Ay, no! Bueno, no pasa nada Vamos empezando Eh, yo creo que esto me gusta un montón, ¿eh? Hace muchísimo daño eso También quisiera mejorar el proyectil, ¿eh? El proyectil es muy bueno Cuando se mejora mucho No hay Las armas disparan más proyectiles Bueno, me gusta ¡Ah, espérame! Me mejoró todas las armas ¡What the fuck! ¡Oye, eso está muy bueno! Oigan, me voy a viciar mucho Este juego fuera de streaming, ¿eh? Se lo aseguro 100% Látigo Necesito más pasivas Necesito habilidad, amigo Eso necesito A ver Atravieso un enemigo Aumenta el rayo de los ataques un 10% Voy a poner esto Estoy yendo a la flechita verde, ¿eh? A ver qué me dan Oh, ¿qué es esto? Eh... Recoger ¡Espera! ¿Por qué me disparan? Eh... Este no lo he probado, el anillo Voy a probarlo Espera, ¿qué le pasó a mi...? ¿Hola? ¿Qué le pasó a mi dilátigo? ¿Qué le pasó a mi dilátigo? No está mal, no está mal Me gusta Lo que no me gusta es que sea aleatorio Ok Se hizo mierda todo eso Dios Todo lo que te dan Siento que este mapa es más fácil, ¿eh? Siento que este es más fácil El tomo vacío es god Ok, ok, ok Al menos ya lo sé Es que... A ver, como no sé jugar Estoy agarrando cualquier cosa Me gusta que... Es que la espinaca Un 10% de daño es muchísimo, ¿no? Oh, estoy loco Lo estoy sobrevalorando la espinaca Oh, no lo sé Porque miren cómo está haciendo mierda todo Oh, Dios Me siento el puto amo ahora No sé por qué ¡Ah! No agarrar ese ítem de mierda Uh, mucho dinero Son 100 eso Es de los mejores, en serio Pero es que te corta un poco el ritmo, ¿no? Es como usar el creativo En Minecraft Armadura No agarró una armadura, ¿eh? Y va a seguir así A ver, con permiso Debe experiencia Dios mío, cuántas cosas estoy agarrando Quiero más experiencia Ok, una medusa Si la miro a los ojos me mata O estoy... Un poco mal Por si acaso no volteo, ¿eh? Espera, me encerré un poquitito Tengo que salir de aquí Ayuda Bueno Ok Aquí sí estoy agradecido un poquito Vamos, tres ítems Vamos, cinco ítems Eh... Ok, muchas cosas Una corona Eso está bien Aumenta, no sé qué Es que es muy lento para ver Qué te tocó, ¿eh? Sí, es muy lento Es muy lento mejor Porque siento que me podría quedar parado Y no muero A ver No va a quedar parado, ¿eh? Para que vean ¿Ustedes creen que termine esto? O sea, que puede llegar al minuto 30 Debería... O sea, si no lo hago Soy un puto manco de mierda También hay que tomar en cuenta Que es la primera vez que juego, ¿eh? Hay que tomar en cuenta La primera vez que juego Oigan, si pierdo Oigan, si pierdo Entiéndalo Me siento presionado ahora mismo Eh... Ese... ¡Oh! Espérame ¿Dan las gemas o qué? O sea, ¿automáticamente o algo así? Ah, no, espera Monedas Ah, what the fuck ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! Moneda, 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 moneda Claro, y ahora como no puedo aumentar nada Los niveles me dan o monedas O salud O sea, no voy a decir que soy inmortal Pero soy casi inmortal Ok, otra vez Seguí del pentagrama Vamos, dame todo, dame todo Oh, sí, nena ¿Qué me va a dar ahora el cofre? Si no puedo hacer nada Ah, dinero Claro Claro, obviamente Ok, vienen estas mierdas ahora Oigan, está intenso esto, eh Lo veo mientras estoy parado Oigan, está muy intenso What the fuck ¿Me va a matar? Oigan, no puedo con los nervios Los últimos dos minutos siempre son los peores Ok, ya me está metiendo miedo, eh Lo está haciendo a propósito, ¿verdad? Son tanto que se está empujando What the fuck Ok, no, no La jefa, la jefa Nos movemos Hay un jefecito por ahí Ah, pero se murió Bueno, eso es dinero también, ¿no? Déjame pasar, por favor Déjame pasar Voy, voy, voy Ay, no Estoy muertísimo, eh Estoy muy muerto ¿Qué pienso? ¿Qué supongo que tengo que hacer aquí? ¿Cómo? ¿Cómo supongo que iba a pasar eso? ¿Cómo se supone? Bueno ¿Va a ser mi Tercera partida O cuarta? No está mal, ¿no? Amigos, ¿qué opinan De mi cuarta partida? ¿Estuvo bien? Bueno ¡Oh, la mierda! ¿Por qué es tan poderoso? ¿Pero por qué es tan bueno? Se acaba de empezar No entiendo Voy a intentar agarrar el hacha, amigos Voy a intentar jugar con el hacha Me desean suerte Es que Agarraría el látigo Pero voy a agarrar el hacha ¿Ok? Para que vean Voy a agarrar el hacha No, ahorita puedo caminar por todos lados Porque la espinaca es Dios, miren Me dio el poder que necesitaba Aquí no mato ni mierda, eh ¡El pollo! El anillo El anillo El anillo yo le tengo mucha confianza ¡Miren eso! ¡Dios mío! ¡Qué puto asco das anillo! ¡Eres hermoso! Corona no Vamos con esto Queremos corazón rojo, eh Bueno, si yo tengo el corazón rojo No pasa nada O sea, tampoco No me está retrasando en nada Vale, podría tener más experiencia con la corona Pero tampoco pasa nada ¿Cuánto es el nivel máximo de las armas? ¿Diez puede ser? O sea, para que evolucionen Ah, pues miren Por ejemplo, el rojo ya lo tengo, eh Al máximo Entonces el rojo se me evoluciona O sea, la varita roja Ahí está Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Vamos Vamos, por fin El hacha evolucionada Dime que va a ser buenísima el hacha Por favor Ok, son ¿Cómo se llaman? Guayanas o como Bueno, esto ¡Oh, la mierda! Guadaña, esto A ver, tal vez no soy tan fan, eh Ay, no Todo es nuevo La puta madre Bueno, a ver ¿Qué preferimos? La experiencia ya no La experiencia creo que no vale la pena A este En este punto ¿Qué preferimos? ¿Armadura? ¿O salud? ¿Armadura o salud? ¿Armadura? Ok, ok Bueno, al menos ya no sale Aquí que desbloqueamos La guadaña Me falta el agua bendita Y vamos a desbloquearlo Ya lo otro es desconocido Para mí Bueno, el pentagrama también Ya lo desbloqueamos Ok, ya puedo grader la varita, ¿no? Sí, ya puedo grader la varita ¡Oh, muere jefe de mierda! Oye, ¿cuánta vida tiene este jefe? Ahí está A ver, creo que podemos jalar el agua bendita Y la varita Cualquiera de las dos Bueno, la varita está bien Me gusta ¿Qué hace la varita Cuando evoluciona? Disparas sin retraso Ok Agua bendita Ok, ahora sí podemos jalar el agua bendita Ok, evoluciona el agua bendita Ahora, ¿no? Sí, sí Este juego está en Steam, ¿eh? Oh A ver, ¿qué hace? El agua bendita es nueva para mí Bueno, está evolucionada Esperen, ¿qué se supone que hace? O sea, es daño constante ahora Esperen, ya no puedo mejorar nada, ¿no? Bueno, el asco, el asco Pero el asco es una mierda Igual, creo Siento que en el minuto 29 va a venir algo Súper Hardcore Y no lo voy a poder matar ni de broma Y me va a matar Otra vez Como la vez pasada Ok, se está acercando mucho, ¿eh? Se está acercando mucho Sí, el virre está como la mierda El OBS me está diciendo Oye, bro Oye Oye ¿Qué juego estás jugando? ¿Qué juego de mierda es ese? ¿Por qué hay tantas cosas? Ok Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Muy bien